Música Hey muy buenas a todos chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo un mod menú De GTA V Online para PC Y es indetectable Vale, encima estoy En una sesión Pública, como ves aquí, jugadores Sesión pública En GTA V Online de PC, la verdad me parece Increíble, esto es Canelita en rama y espero que apoyéis El botón de like, lo reventéis Básicamente, porque Lo que os traigo hoy es Increíble, vale, un mod menú que Funcione en GTA V Online De PC y encima es gratuito Que últimamente estáis ahí muy rácanos Con que traiga cosas gratis Pues hoy lo tenéis Bueno, os dejaré El link en la descripción de descarga Que por cierto también he actualizado El hack de Dinero y RP de GTA V Online De PC Que bueno, pues Funcionaba un poquillo mal para Steam Y tal Y bueno, pues lo han arreglado Y he puesto la descarga actualizada, vale Tanto funciona, tanto para Steam Como para Social Club Y bueno, como se pone este mod menú Es muy sencillo Simplemente os dejaré la descarga en la descripción Lo descargáis Y tendréis que estar Pues en una sesión online O pública O privada Como queráis Pero que tenga como El personaje cargado Y estéis aquí pues Jugando, ¿no? Perfectamente Y bueno, pues simplemente Le daremos a abrir Y nos pedirá Que si somos de Steam O de Social Club En el caso de que Seis de Steam Le dais a sí Y si sois de Social Club Le dais a no Y bueno, pues ya se os abre Se abre y se cierra Con el botón Insert Del teclado Y como veis ahí Uy, le he dado sin querer Y es muy sencillo, vale Diréis algunos ahora mismo Vaya puta mierda Hemos menú y tal Pero es que estamos hablando De que es gratuito Indetectable Y encima en GTA V Online De PC, vale O sea que podéis jugar En sesiones públicas Sin ningún problema Y demás, vale ¿Qué tiene el menú? Vale, trae el Semi Good Mode Que sinceramente No le veo No le veo uso, ¿no? Eh, el Super Damage Eh, gravedad alta Que nunca te siga la policía Que te siga siempre la policía El Good Mode O sea, esto es lo mejor que hay Eh, balas como con muchísima fuerza Eh, super velocidad Que puedas nadar rápido Eh, recarga rápida Y una aceleración rápida en el coche, ¿vale? Vamos a ir probando uno a uno Y lo vais a ver Lo vais a ver O sea, la polla, vale Vamos a activar, por ejemplo La recarga rápida Vamos a activar el Fast Acceleration Y como veis El coche, pues Eh, corre muchísimo O sea, tiene como una aceleración Increíble Es raro Es una sensación rara El coche como que derrapa demasiado Vamos a quitarlo Y, eh Voy a poner, por ejemplo Correr rápido, ¿vale? Y ahora vamos a ver lo de la recarga Mira, el correr rápido Como veis Ué Corre rapidísimo Y aparte parece que está en cámara rápida, ¿no? Eh, vamos a hacer lo de la recarga A ver Eh, con un arma que, por ejemplo Pues se note bastante El lanzagranal Bueno, no El lanzacohetes Como veis Disparamos Ah, ahora no me deja disparar Porque tengo cero balas Manda narices No tenemos lo de munición infinita Que pena Pero, por ejemplo, con esto Disparamos Y hace como una recarga rapidísima Y es la hostia, ¿vale? Eh, yo que sé Voy a probar con Un lanzo Un revólver Bueno, me voy a poner lo de la Lo de que no te esca la policía Ya vemos que funciona Como veis Le damos Y es instantáneo Por ejemplo Esto ¿Lo ves? Hace la recarga rapidísima Parece casi Una ametralladora, ¿vale? A ver La verdad es que es muy rápido Y esto de lo normal Si lo quito O sea, vais a ver la diferencia que hay, ¿vale? Vais a ver la diferencia que hay Eh Como veis Tarda la vida en recargar Tarda muchísimo, ¿vale? Y si lo activamos Pa Pa Así Continuamente O sea, increíble ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más trae? Las La fuerza en las balas, ¿vale? Como veis Mirad Mirad Donde sale el autobús O el coche ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios! Mira, está por ahí volando Eh Por ejemplo Este coche Pa No me gusta Pues Ha salido a trozos Y está todo de guazao ahora mismo Eh Yo que sé Este coche Pa Bueno, pues La acabamos de liar bastante Mola Mola muchísimo Dios, 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 Dios El autobús, el autobús ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, 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 no Se nos va A veces funciona y a veces no Es muy raro Es como hay que dejarlo un tiempo Si no, como que se peta un poco Vamos a quitarlo ya La verdad es que funciona bastante guay A ver, este coche No, no funciona ahora mismo A ver Es que a veces Ahí, ahí, ahí Es como que tienen que estar como en bajada ¿No? Para que haga como la fuerza contraria Es algo muy raro Por ejemplo Si está aquí bajando el coche Le damos y ¡Pum! ¡Pum! Y salen, pues, volando Vamos a quitarlo Y vamos a darle, por ejemplo Al guzmode, ¿no? Voy a tirarme una piña por aquí Y me voy a pegar ¡Ueh! Y como veis Pues el guzmode Está puesto Está puesto Por ejemplo Me dan disparar un lanzacohetes Y ¡Bum! Y no pasa absolutamente nada Por ejemplo Que te siga siempre la policía También lo podemos poner Lo de high gravity O sea, yo lo he probado Y a mí esto Como que no me funciona, ¿no? O sea, no sé por qué motivo Luego Lo de super damage Es como más daño en el arma No le voy a dar Porque el otro día probándolo Se me pilló, ¿vale? Así que guay Todas esas funciones Pues van bastante guay Vamos a teletransportarnos A algún sitio del mapa Por ejemplo A ver esto Así, mira Nos podemos ir para arriba Esperamos un poquito A que cargue Y cargará nuestro coche ¿Vale? Que nos queremos Ir por ejemplo Al aeropuerto Pues le damos a TP To white point Y nos llevará A donde le hemos puesto Básicamente Que le queremos poner Por ejemplo Aquí Aquí mismo Me apetece aquí Pues le damos a TP to white point Y nos llevará Ah, básicamente ¡Hala! Que guapo Eso no me había fijado Y es que como que Se activa para siempre Es decir Tú marcas un punto En el mapa Y automáticamente Ya te lleva ¿Vale? No, no, no Ese punto no me gusta Ese punto no me gusta Aquí Ahora como que Tarda un poco en ir ¿No? Ah, porque la he desactivado Antes ¿O qué ha pasado? O sea, a veces Funciona un poco raro ¿No? Está en sus primeras versiones Eh, deciros que La primera versión No salió pública Y bueno La segunda ya sí Eh, lo iba a traer La segunda versión Pero ya os digo Funcionaba bastante mal Porque Como que le das a la opción Y no iba Y bueno Pues ha sacado un pequeño parche Y ya han arreglado eso Y ahora pues va Bastante guay ¿No? Eh... Por ejemplo Vamos al aeropuerto Ahora como que No, no, no No furula esto O sea El teleport se ha quedado un poco Lo que viene siendo pillado ¿No? Pero todas las demás opciones Pues como hemos visto Funcionan bastante bien Y yo que sé Está guay ¿No? Que puedas probar estas funciones En una sesión pública En GTA V Online DPC encima Y es indetectable Ya os digo Lo estoy usando como dos días Y si no fuera indetectable Ya os digo yo Que la misma tarde Me habrían baneado Me habrían metido un buen baneo Y la verdad es que va Bastante bien ¿No? Y eso os dejaré el link En la descripción Espero que reventéis el botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de color rosa Poseer armas hackeadas Muy poderosas